La Selección Potosina de Paranatación logró 13 medallas en los Juegos Paranacionales con AD2023, con una destacada participación de Sebastián Becerril. Vamos a ver la nota. La Selección Potosina de Paranatación logró 13 medallas en los Juegos Paranacionales con ADE en Cancún, Quintana Roo, donde participaron gracias al respaldo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, tal igual que la delegación de todas las disciplinas. Teniendo como escenario la alberca olímpica de Cancún, el grupo de sirenas y tritones potosinos comenzó con la conquista del oro de Sebastián Becerril López-Monsiváis en la prueba de 200 metros combinado, presea que suba tres obtenidas, dos de plata y un bronce, que lo convierten en el máximo medallista potosino. Más tarde, Geraldine Hernández Uñiga ganó plata en 200 metros, acumulando en su cuenta dos oros y una plata, mientras que su compañera en el hit, Andrea Monserrat Zavala García, se adjudicó el bronce, para sumar tres metales en el evento, oro, plata y bronce. Para terminar la jornada, Ingrid Aremi Rodríguez García en 100 metros, se colgó la presa de plata, para Ingrid es su segunda medalla, luego de haber obtenido plata en el inicio de la competencia. En suma, la delegación potosina de Paranatación aportó al estado 13 medallas, 4 oros, 6 platas y 3 bronces. El grupo regresará este viernes a San Luis Potosí, y se registrará el ingreso del equipo de fútbol de ciegos, que tomará parte de estos Juegos Paranacionales Deportes, Noticiero San Luis Potosí.